Gracias amigos por su preferencia. Con la información hasta Santa Cruz, las brigadas de salud del gobierno municipal recorrieron la zona del Pran 3000. 400.000 dosis de ivermectina fueron repartidas a las personas mayores de 5 años como medida preventiva. El día de ayer fue una jornada donde pudimos cumplir los objetivos, agradecer a la población en general por acatar esta medida de nuestra alcaldesa, la grieta evangélica Sosa. Hoy día según la evaluación que nos ha dado igual el comando de la policía, hasta el momento todo se mantiene en orden, hay un cumplimiento del 98% de la población. ¿Qué cobertura se ha hecho allá el día sábado, el primer día? El día de ayer hemos llegado casi aproximadamente a 200 unidades vecinales. Hoy día pretendemos completar las otras 200 unidades y así estamos hablando de 400.000 dosis de medicación. ¿Llegarán a los 15 distritos? 12 distritos urbanos, la siguiente semana vamos a ir a los 3 distritos rurales. ¿Has podido encontrar positivo, lógicamente, estos rastrillajes? ¿Ha sido de manera masiva o no como esperado? Sí, el día de ayer se identificaron, se atendieron un poco más de 100 emergencias, algunas se trataron en casa, están aislados, se les está haciendo el seguimiento a través del sistema de salud municipal y algunas fueron trasladadas a centros de salud.